A propósito de la agresión repudiable que sufrió Julio Bazán, que afortunadamente se está recuperando bien, pero que vivió y está padeciendo las consecuencias de una agresión, de una violencia riesgosa para su vida, hoy en la Cámara de Diputados habló, entre otros, el diputado Leopoldo Moró, que además supo ser periodista, Moró supo ser periodista, se ve que lo olvidó. ¿Por qué lo digo por esto? Por favor, lo escuchamos y lo vemos. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra, eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Bueno, es tremendo esto que dijo Moró, que además recibió aplausos, eso también es tremendo. Y espero que en algún momento tenga la lucidez de alguna reflexión para pedirle disculpas primero a Bazán y para darse cuenta de la barbaridad de lo que acaba de decir Moró. Lo que acaba de decir Moró significa que cualquiera de nosotros que trabajamos aquí, Paula, Pepe, Nico Viñazki, cualquiera, cualquiera, merecemos ser agredidos como fue el Bazán. Esto es lo que significa lo que acaba de decir Moró. Esto es lo que acaba de decir Moró. Este es un vía libre para que si nosotros, algunos de nosotros somos agredidos en el día de mañana, tengamos un porqué. Y quiero marcar esto muy claramente, porque es muy peligroso esto dicho por Moró. En el contexto de lo que fue, lo que se vivió durante el kirchnerismo, el kirchnerismo quiso destruir Clarín. Pero lo que quiso destruir, lo que quiso generar, es que se silenciaran nuestras voces. Eso fue lo que quiso hacer el kirchnerismo. Y por supuesto que junto con esto quiso destruir otras voces críticas. Porque hay que recordar lo que se vivió durante el kirchnerismo. Cuando la expresidenta, en lo que personalmente bauticé como a lo presidenta, por la cadena nacional, no solamente criticaba, porque Moró tiene todo el derecho a criticar a Clarín. Lo que no tiene derecho es a justificar la violencia contra los que critican. Es lo que hacía la expresidenta, claramente. Pero además lo hacía, por la cadena nacional, lo hacía no solamente con los que trabajamos aquí en el Grupo Clarín, sino que lo hacía con cualquier otro que criticaba al gobierno. Ustedes recuerdan el episodio del abuelo que se quejó porque no podía comprar dólares para regalarle a su nieto. O lo que le pasó al recordado Eliseo Zubiela, alguna vez que criticó el cepo y le mandaron la AFIP. O lo que le pasó al señor Toceri de la inmobiliaria que criticó algo del gobierno y la expresidenta le contestó por la cadena nacional y le mandaron la AFIP. Esto es lo que pasaba. Y entonces, entre esto, apareció la decisión de destruir a Clarín después de lo que fue el tema de la 125. Y fue algo permanente, para eso fue la ley de medios, que no tenía otro objetivo que ese. Pero además, junto con eso, lo que ocurrió en esta época del gobierno es que el Estado, la Presidenta utilizó al Estado para perseguirnos. Porque fuimos muchos los que tuvimos la visita de la AFIP, acosándonos. Por supuesto, no tuvimos ningún problema porque cumplimos con nuestros deberes. A diferencia de lo que hacían los señores Cristóbal López, Báez y demás, ¿no es cierto? Que ustedes ven como evadían. Pero todo eso es lo que ocurrió durante la época del kirchnerismo. Y, por supuesto, desde aquí, en ningún momento, en ningún zócalo, se estimuló a ningún violento. En ningún momento. Se reflejaron manifestaciones críticas y tuvimos manifestaciones críticas y criticamos al gobierno, como es lo lícito en la democracia. Pero además, lo que Moro tampoco dice, fue la infamia que se vivió con esa campaña que en esta guerra que el gobierno montó contra el Grupo Clarín y contra nosotros los periodistas que trabajamos aquí, fue el tema de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Esa infamia sobre la cual se montaron algunas organizaciones de derechos humanos que tenía como objetivo destruir a Clarín, pretendiendo hacer creer que los hijos de la señora de Noble eran hijos apropiados. Durante todo ese tiempo, además de llamarla la señora de Noble, a quien nunca conocí, la apropiadora, los trabajadores de Canal 13 y de ETN, cada vez que iban a la calle tuvieron que sufrir la violencia brutal de la gente que le decían devuelvan los nietos. Nos tocó a todos vivir eso. Que fue tremendo. Que fue tremendo. Pero, por supuesto que hubo otras cosas. Porque en algún momento, durante esos años de furia, hubo una circunstancia en la cual se produjeron juicios populares que llevaban adelante fundamentalmente la señora E.B. de Bonafini en la Plaza de Mayo. Los sufrimos varios, Magdalena Ruiz Iñazú, Joaquín Morales Sola, quienes hablan. Que fuimos condenados por esos tribunales, pseudo-tribunales, con lo que eso significaba. Porque fuimos tratados de delincuentes, con el peligro que esto significa en cuanto a lo que puede generar como acciones de quienes, alienados por esa furia, pueden encontrarse con alguno de nosotros en la calle y uno no sabe qué pasa. Y eso lo alentó el gobierno. Se hacía en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Pero además, además, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sufrimos escraches. Voy a mencionar solamente dos. Hubo uno, muy recordado, donde estaba la foto de alguno de nosotros, precisamente en la vereda del Congreso. Y allí había militantes que se identificaban con el kirchnerismo. Estaban nuestras fotos, la de Jorge Lanata, la de Joaquín Morales Sola, la de Santo Biasati. Éramos unos diez. Y entonces había militantes del kirchnerismo que invitaban a la gente y llevaban a lo mejor a sus hijos y demás a escupirnos. Eso pasó. Y hubo, recuerdo, algún acto frente del Palacio de Justicia a propósito de la Ley de Medios donde aparecían nuestras fotos tratados de corruptos, delincuentes y demás. Para no hablar de lo que pasó con el esquicio 678 desde las pantallas de la televisión pública en los cuales se nos difamaba a todos aquellos que éramos críticos del gobierno de una forma determinada. No se nos criticaba, que es lícito. Se nos difamaba. todo eso es lo que Moro no menciona. Todo eso es lo que ocurrió durante el kirchnerismo. Nunca se lo escuchó a Moro oponerse a esas prácticas que son prácticas asociadas con las peores tradiciones del nazifachismo. Y, por supuesto, Moro representa el pensamiento genuino del kirchnerismo con respecto con respecto al periodismo. Para el kirchnerismo los periodistas somos algo así como una peste. Y eso es lo que lo define el kirchnerismo en cuanto a su intolerancia. Los que son autoritarios son intolerantes con el periodismo. Porque hay un elemento muy importante para señalar. Cuando el kirchnerismo atacaba a Clarín como a otros medios, pero fundamentalmente a Clarín, lo que quería atacar era a la profesión de periodistas. El kirchnerismo no entendía que el periodismo cumple un rol en la sociedad. Entonces, lo que quería era eliminarlo. Y lo hacía ¿cómo? De una manera muy práctica. Decía, bueno, si nos ponemos a discutir el periodismo es una entelequia. En cambio, si tratamos a todos los periodistas que nos critican de esbirros de manieto, corruptos y demás, entonces, ahí, ahí podemos avanzar. Esto fue lo que quiso hacer el kirchnerismo. Y esto es lo que representa este mensaje de Moró. Es representativo de ese pensamiento del kirchnerismo. Moró acaba de justificar la violencia brutal y salvaje. Es la antítesis del pensamiento democrático. Esto es lo que representa el mensaje de Moró y de los que lo aplaudieron. Con pensamientos como estos estamos todos en peligro. Con pensamientos como estos que son la antítesis de la democracia, la pluralidad está en riesgo. Y, por supuesto, estamos en riesgo todos los periodistas. no sorprende, recuerdo que supo ser periodista Moró, no sorprende esto por parte del kirchnerismo cuando uno ve lo que ha pasado. Es perfectamente entendible, lógico, que el kirchnerismo haya tenido en el periodismo crítico un enemigo brutal. porque, ¿sabe qué pasa? Para una sociedad democrática el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades más honestas y transparentes. Y si hay algo que no hubo en el kirchnerato, en su cúpula fue ni honestidad ni transparencia.